El amigo para quien lo trate, el enemigo nunca tendrá chance, porque su gente le sale adelante. El amigo para quien lo trate, el enemigo nunca tendrá chance, porque su gente le sale adelante. El amigo para quien lo trate, el enemigo nunca tendrá chance, porque su gente le sale adelante. El amigo para quien lo trate, el enemigo nunca tendrá chance, porque su gente le sale adelante. El amigo para quien lo trate, el enemigo nunca tendrá chance, porque su gente le sale adelante. El amigo para quien lo trate, el enemigo nunca tendrá chance, porque su gente le sale adelante. El amigo para quien lo trate, el enemigo nunca tendrá chance, porque su gente le sale adelante. El amigo para quien lo trate, el enemigo nunca tendrá chance, porque su gente le sale adelante. Gracias por ver el video.